La semana pasada causaba conmoción en la zona de La Mamba y la muerte de seis personas en un establecimiento ganadero ubicado a la altura del kilómetro 58 de la ruta que une Concepción con Pedro Juan Caballero. Pero finalmente hay avances aparentemente en la investigación, si bien hasta ahora no se produjo la detención de personas, ya se tienen algunos elementos que están siendo recolectados por los investigadores y en tal sentido hablamos con el fiscal Celso Morales. ¿Qué onda el sextuple de homicidio que sucedió? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Cuáles son los datos que se tiene de esa fecha para acá? Y se sigue trabajando. Desde el primer día del momento en que ocurrió ese hecho, este hecho sumamente grave, la policía se ha abocado a realizar trabajo investigativo, se ha abocado a colectar elementos probatorios. El propio director de la policía de la zona está encabezando los trabajos conjuntamente con los demás departamentos, tanto criminalística, homicidio, investigaciones. Hasta el momento se han podido obtener diversas informaciones, diversos datos que estamos manejando en reserva. Lo que sí puedo decir también es que se ha podido identificar a uno de los supuestos responsables, a otros materiales, sería un trabajo muy minucioso de la Policía Nacional. Solamente podría mantener en reserva la identidad de esta persona para no hacer presencia de investigación. O sea que se podría tener novedades en el recurso de las obras. Y se está trabajando para eso. Así como mencioné, desde el momento en que ocurrió el hecho de que la policía no ha parado, diversos tipos de diligencias están realizando. Nosotros como Ministerio Público estamos acompañando en todo. ¿La circunstancia del crimen tendría trasfondo el narcotráfico? Aún no podemos descartar ninguna hipótesis. Desde un principio se dijo que sería un robo, un asalto, pero por las características, la forma en que se dio, estamos analizando si podría ser a causa de otro hecho. ¿Familiares, los fallecidos, no pudieron ustedes conversar también con ellos? No, hasta el momento no. Lo que sí es que estamos viendo a cada momento, hablando con los testigos, pues la prioridad para nosotros es esclarecer este hecho. Llegar a los supuestos responsables, tanto actores materiales, si existen actores morales o gente que está detrás de un grupo también. ¿Hasta el momento la participación de la cantidad de personas todavía no? No, se maneja que sería un grupo de 6 a 8 personas. Los testigos, las personas que sobrevieron a este hecho, hablan de entre 6 y 6 personas aproximadamente. Pero creemos que habría sido más porque para cometer las formas en que ellos actuaron, me imagino que de seguro habría otras personas custodiando el ingreso del inmueble o las inmediaciones del inmueble. Bueno, fiscal Celso Morales, sí, un grupo importante que terminó justiciando a varias personas que se encontraban en ese lugar. De hecho, la camioneta, recuerdan, fue encontrada el viernes en una zona boscosa, pero a tan solo 10, 15 kilómetros del sitio en línea recta. ¡Suscríbete al canal!